Un río pasa y lo miro, río abajo acá Un río de agua, de río que va acá hasta allá ¿A dónde queda el mar que tan lejos está? Un río viejo camino para un nuevo andar A veces solo y vacío sin ganas de hablar ¿Y a dónde irá a parar tanta soledad? Y cuando un río pasa dentro mío por mi voz Y como si un larga se me inunda el corazón también río Un río pasa y me mira arriba abajo Un río de agua dormida que calienta el sol ¿A dónde queda el sol que tan lejos estoy? A veces viene triste, negro, rojo y sin canción Viene arrastrándose, se hacha de guerra y de dolor Y cuando un río pasa dentro mío por ya no río Y cuando un río pasa dentro mío por ya no río Buscamos todos lo mismo, sentimos igual Andamos todos siguiendo un mismo cabal Con miedo de a la orilla jamás llegar Y cuando el río canta como queriendo olvidar Y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar Y cuando el río canta como queriendo olvidar Y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar Y cuando el río canta como queriendo olvidar Y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar Y cuando el río canta como queriendo olvidar Y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar Y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar Y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar Y when I die tan ne razón a mi pecho ya se quiere desbordar También río y yo La diaralá La diaralá La diaralá La diaralá La diaralá ¡Gracias!